Para toda la gente en casita que nos siga bailando al ritmo de reencarnación orteña dice Me gusta esa nena compa, la de Minipan, la compa, te mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena, la de Minipan, la compa, te mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena, aunque se ve muy catrina, cuando se alista con baile, se pone muy poco encima Me gusta esa nena, la de Minipan, la compa, te mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena, la de Minipan, la compa, te mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena, la de Minipan, la compa, te mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena, la de Minipan, la de Minipan, la compa, te mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Y ya se va, pero un día no era el hombre ¡Hey!